Bueno, el paciente nos ha dado permiso para la grabación del vídeo. Está saturando con el Ventimask ahora mismo, perdón, con el reservorio, al 89% y vamos a dejarle en pronación. Tú un beso, José Luis, como hemos ensayado antes. Muy bien. Ponga la cabecita de lado. Póngase cómodo. Y vamos a ver la respuesta. ¿Está bien? ¿Se ahoga? No. Venga. Y vamos a ver la respuesta. ¿Qué tal va, José Luis? Bien. ¿Se fatiga? No. La sensación de que te pones sentado y ahora, pero ya me voy relajando. Muy bien. Muy bien.